En este tutorial vamos a revisar cómo abrir una operación en Futuros en BitGet, para ello una vez que estés dentro del exchange vamos a ir a la sección de Futuros que está en la parte de abajo, en este caso yo tengo acá ya 100 dólares y lo primero que debes saber es dónde encontrar los nombres de las monedas que vas a operar, entonces en la parte superior izquierda en este caso yo tengo la moneda lista USDT, si yo le doy clic ahí sobre la moneda voy a encontrar una lista donde yo puedo buscar la moneda que yo necesite, es decir, si quiero operar en XRP, en PP, en UNI, bueno todas las monedas y si alguna no está ahí la puedo simplemente buscar, por ejemplo busquemos Solana, entonces aparece Sol USDT, entonces solamente sería seleccionarla y ya está. En este caso voy a dejarla en la moneda que está actualmente, que sería lista y ahora yo debo tener presente el gráfico o debo tener presente si yo puedo ingresar a la operación. Recordemos que las señales actualmente se están enviando con zonas. Los precios que te enviamos, ¿verdad? Que ya lo hemos socializado antes, en donde tú puedes revisar y si el gráfico o el precio se mueve entre esa zona, tú puedes ingresar a la orden. Entonces en la parte inferior hay una opción que dice lista USDT gráfico. Tú le das clic ahí y ahí te va a mostrar el gráfico, pues de una manera como rápida, ¿verdad? Puedes también mover la temporalidad, moverla a 15 minutos, 30. Si tú miras que el precio se mueve entre el precio que dice la señal y si puedes entrar, entonces lo que vas a hacer es, vamos a bajar el gráfico y aquí como las operaciones la gran mayoría van a ser al mercado, entonces donde dice orden limit le vamos a dar clic y lo vamos a cambiar a market, que quiere decir que vamos a ingresar en el precio del mercado, o sea actualmente en el precio que esté. Ahora, ¿qué otra cosa tienes que revisar según la señal? El apalancamiento, ahí aparece como crush, entonces el apalancamiento es esta opción donde dice 10X, puedo cambiarla, entonces vamos a darle clic y aquí yo puedo cambiarla, entonces si el apalancamiento te dice que es 50, entonces tú lo corres hasta 50, si te dice que es 30, lo corres hasta 30 y sucesivamente. En este caso vamos a dejarlo en 10 para esta explicación, le das confirmar y bueno, ya te queda ahí en 10. Ahora, vamos a seleccionar con cuánto porcentaje yo voy a ingresar a la operación, entonces las operaciones siempre las vamos a ingresar invirtiendo el 1% de tu cuenta, es decir que en este caso yo tengo 100, estaría entrando con un dólar. Entonces, ¿cómo lo hago? Desde esta barra de porcentajes la voy a mover hasta que quede en el 1%, solo el 1%, ahí está. Y si yo le quiero colocar Take Profit y es dobles de una vez, ya que yo acá tengo la opción de TP y SL, le doy clic y le doy clic donde dice Avanzado. ¿Por qué en Avanzado? Porque él aquí me va a mostrar cuánto yo voy a ganar o voy a perder. Mira, por ejemplo, el TP. Vamos a suponer que, bueno, acá tú pones el precio, ¿no? Vamos a cerrarlo en, a ver, 0.3700, es decir. Entonces, mira que el abajo me dice, cuando el último precio alcance, el precio que yo he indicado, me dice que voy a cerrar, pero mira lo que me dice, vas a ganar 0.62 dólares. ¿Listo? Recordemos que mi inversión solo es de un dólar. ¿Listo? Entonces, pues, así mismo voy a ganar. Y lo mismo, ¿sí? Es el Stop Loss. Si yo muevo mi Stop Loss, ¿cierto? El abajo me va a ir diciendo cuánto voy a perder. ¿Yo qué te aconsejo? Cuando el Stop Loss, yo te aconsejo que no lo modifiques acá. ¿Sí? Y el TP tampoco. Yo te aconsejo que lo hagas después de que abras la operación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en este momento, pues, él te está calculando sobre el precio actual. Y el precio actual, pues, se está moviendo, ¿verdad? Entonces, mejor que cuando ingreses, ya lo puedas calcular. Entonces, pero de ahí lo puedes hacer de una vez y lo confirmas. Ahora, pues, si es una operación que te la han enviado en compra, tú vas a darle click donde dice abrir long. Y si es una operación que te la han mandado en venta, pues, vas a abrir short. En este caso, vamos a darle a abrir short. Ya está en el 1%. Revisas al apalancamiento. Revisas la moneda. Si todo está bien, que estés dentro de la zona, ¿verdad? Que si lo ves en el gráfico. Y vendemos. Entonces, te van a preguntar que si quieres confirmar la orden, voy a decirle que sí. Y listo. Se ha abierto la orden. ¿Listo? De esta manera, ya aquí te va a mostrar en la parte izquierda, donde dice PNL no realizado, lo que ganarías o perderías ya en OSDT, y en la parte derecha, en porcentaje. Si tú quieres editar el Stop Loss, tengo la opción que dice TPSL. En la parte izquierda, le doy clic. Bueno, vamos a darle a entendido. Y aquí. Entonces, el TP ya tú lo vas a programar. ¿Listo? Ya tú lo vas a programar según los precios que nosotros te vamos dando. Pero el Stop Loss, aquí es lo importante. Y lo que yo les quería comentar es que para que tengamos un Stop Loss adecuado, nos aseguremos que realmente vamos a perder un dólar, que es lo que yo quiero arriesgar. Entonces, ese Stop Loss lo vamos a correr desde la barra, más o menos a un 80%. Un 80%, un 85%, vamos a bajar un 83%. Y él solito me va a calcular el Stop Loss, mira. El solito ya me da cuál es el precio de Stop Loss. Y abajo me dice cuánto voy a perder. Entonces, él me dice que si me toca ese precio, voy a perder 0.84%. Ojo, yo estoy arriesgando un dólar. Entonces, ¿por qué no estoy perdiendo un dólar si yo quiero arriesgar un dólar? Bueno, porque no le podemos dejar al 100% porque el sistema siempre va a cobrar una comisión, ¿verdad? Entonces, de aquí, claro, cuando toca este precio vamos a perder 0.84% más la comisión que nos cobre BitGet. Entonces, eso ya te va a dar un promedio de un dólar, más o menos. ¿Listo? De esta manera es cómo sería calcular correcto un Stop Loss. No te guíes con el que nosotros o el que llega en la señal, porque como el precio de entrada es una zona, tú puedes entrar en un punto muy diferente. Entonces, esa sería la manera correcta de colocarlo. Y el TP o el TIPROFE tú lo puedes modificar al precio que tú consideres. Y vamos a darle confirmar. Te preguntan, otra vez confirmar. Y ya queda el cambio realizado. Inclusive en la parte derecha, dice TPSL, están los números en azul y en rojito. De esta manera, pues, ya la orden está colocada en tu sistema de BitGet. Inclusive te da los datos, ¿no? Dice el nombre de la moneda. Se dice que fue una operación corta, o sea, venta, el apalancamiento 10X. En este caso, mira que estamos en pérdida, menos 0.0348 dólares. Que eso es un equivalente a un 3.45%, pero sobre el dólar que yo estoy invirtiendo. ¿Listo? Es básicamente eso. Entonces, ahora, tú puedes, por ejemplo, cerrarla. Si tú quieres cerrar manual, tú le das donde dice cerrar. Vamos a darle cerrar. A ver. Otra vez cerra. Y él te va a pedir que confirme, ¿no? Que te vas a ir más o menos con esta pérdida que está aquí abajo. Y si tú quieres, pues, le vamos a dar confirmar. Le vamos a confirmar esta. Confirmar. Y listo. Se cierra la operación de esta manera. Para ver tu historial, aquí mismo en la parte derecha, donde está la imagen como de una hoja. Vamos a darle clic. Aquí en toda la esquina, en la mitad de la pantalla. Y aquí puedes ver el historial. Posiciones. Historial de órdenes, que fueron las que abrimos. Y ya está. De esta manera ya estás listo para tomar señales. ¿Qué es la pregunta? ¿Qué es la pregunta?